Hola, muy buenos días, soy Jorge Beltrán y en este vídeo, este vídeo está dedicado a sobre todo a los alumnos que están ahora practicando, haciendo el curso de Tai Chi Chuan alumnos míos en general, de Qigong y de Tai Chi Chuan y les voy a explicar la localización, sobre todo a la gente, a los alumnos neófitos del punto Yon Chuan, el punto riñón 1, 1 riñón, mejor riñón 1 que 1 riñón Yon Chuan que significa el punto que burbujea Bueno, voy a cerrar un poquito el ángulo Es muy fácil, si dividimos el pie si dividimos el pie en tres, pues correspondería el primer tercio, y es donde se hunde el dedito, aquí tenemos Yon Chuan Es muy fácil de localizar Las funciones, sobre todo, es un punto que se utiliza tanto en el estilo Yon, en Tai Chi Chuan, como en Qigong para absorber energía y llevar energía Este punto lo vamos a conectar siempre Bueno, normalmente, sobre todo con Yon Chuan con ombligo, dependiendo de lo que quieras trabajar La mejor conexión, la de Yon Chuan Aunque también hay otros puntitos ahí alrededor que son muy interesantes Entonces, por ejemplo, si eres practicante de Chinen Sabes que cuando vamos afuera Abrimos, vamos al espacio Entonces, cuando tenemos el pie normal Digamos que el punto se quedaría abierto Podríamos tirar un poco de los dedos Y aquí el punto se abre Va hacia afuera Es como expulsar la energía Aquí vas fuera, abres la puerta Y el punto Lanzas Chi hacia afuera Entonces, cuando recogemos un poco Cuando recogemos un poco Es cuando inhalamos Tirando del Chi a través del canal Y llegando arriba ¿Vale? Normalmente se dirige hacia Yon Chuan Aunque te digo Hay más puntos de conexión ¿Vale? Pero la idea en Qigong Y en Tai Chi Chuan Sobre todo en Tai Chi Chuan Dirigirlo hacia Wang Yuan Y en Qigong Dependiendo de con qué línea trabajes A Xion Chue Al ombligo ¿Vale? Entonces Yo te recomiendo Para estimular el punto Los puntos Ya haré otro vídeo De cómo estimularlos Cómo empezar a moverlos Hay puntos que son mucho más fáciles de estimular Por ejemplo Lao Gong O Yon Chuan Porque están muy pegaditos ¿No? Si nos vamos a Wang Yuan Es un punto mucho más complicado Porque es un punto mucho más profundo Hay que estimularlo Llevaría más tiempo La zona Para sentirlo Sobre todo sentirlo a nivel interno Porque externo Obviamente cuando lo golpeas Lo vas a empezar a notar No tan rápido Como Yon Chuan Entonces Yon Chuan Por ejemplo En el estilo Yang Necesitamos Llevarlo a la tierra Necesitamos Ir absorbiendo Que eso sería un nivel Ya Pues ya evolucionado Cuando aprendes la forma Aprendes a respirarla Y demás Bueno Yon Chuan Primer tercio Justito en el centro Aquí Muy fácil de localizar ¿Vale? Se puede estimular También es un punto Que se estimula mucho Cuando hay caídas de tensión Hay otros que son más eficaces Pero cuando se levantan los pies Cuando una persona se marea Pues yo normalmente lo que hago Si tiene los pies Y si no se los descalzo Es llevar los pulgares Y empujar ¿Vale? Es un punto Que nos ayuda A subir un poquito La tensión Bueno Me despido Me despido de ti Soy Jorge Beltrán Y si te gusta Si te gusta el vídeo Pues lo compartes Le das un like Y ya nos veremos En otros vídeos Un abrazo Y feliz día